bienvenidos a la sección titulada el día de jerusalén el día nacional que se eligió en el estado de israel para celebrar la victoria que se obtuvo en favor de la antiquísima de la antigua de la viejita ciudad bíblica llamada jerusalén bienvenidos a esta sección a todos aquellos que les encanta esta sección sólo escriban la frase día de jerusalén día de jerusalén por favor vamos ahí día de jerusalén ok entonces vamos a entrar de lleno este día de jerusalén deben de saber lo siguiente brevemente voy a dar historia vamos a darles un par de versículos ahí por favor los versículos de jerusalén listos vamos a la biblia la cita que les voy a dar es la de sacarías capítulo 14 versículo 2 vamos todos a buscar ahí porque voy a hablar del día de jerusalén y esto está también en la profecía y usted tiene que despertar vamos 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 sacarías capítulo 14 verso 2 dice porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra jerusalén subrayemos ahí entonces jerusalén entonces en la biblia si aparece jerusalén ahora el estado de israel donde están los judíos y árabes han elegido un día para esa ciudad un día internacional un día no internacional sino nacional o sea cubre todo el país ahora tenemos que saber esto que la confrontación entre judíos y árabes que estamos viviendo al momento de la grabación inició el 10 de mayo apunten por favor el 10 de mayo del 2021 estoy hablando cinco días atrás aproximadamente el 10 de mayo del 2021 inició el presente conflicto o discordia como ustedes quieran llamarle entre judíos y árabes el 10 de mayo del 2021 ahora pero porque bueno ustedes deben de saber lo siguiente que entre los judíos y los árabes siempre ha habido durante mucho tiempo discordia ahora la historia que usted tiene que conocer para esta sección es la siguiente en 1967 ocurrió una guerra que hoy en la historia se le conoce como la guerra de los seis días ahora observe lo que voy a decir si retrocedemos en la línea de tiempo a 1948 encontraremos la independencia o la fundación del estado de israel y que territorios poseía el estado de israel pues los que tiene ahora menos los que voy a mencionar menos gaza menos jerusalén oriental menos los altos de golán y menos parte del territorio de cisjordania si usted no sabe de lo que yo he mencionado no se preocupe aquí lo va a aprender pero si no lo aprende aquí entonces si preocúpese porque esto es importante saberlo ojo entonces en la fundación de israel en 1948 era un territorio digámosle más pequeño que el actual en cuanto a tierra se refiere pero después de 1948 su fundación años después específicamente en 1967 israel fue confrontado con una guerra con sus vecinos árabes si con sus vecinos ahí que eran varios países árabes que se unieron para atacar a israel entre comillas por sorpresa y empezó la guerra y tardó seis días se llama la guerra de los seis días ahora en esa guerra pues por lógica humana pudiésemos haber creído que iba a perder israel iban a ganar los árabes porque porque era un montón contra uno un montón de países contra un país pequeño por lógica iba a perder israel pero la sorpresa fue que israel aunque estaba solo le ganó a los países árabes que vinieron a confrontarlo muchos consideraron eso como un milagro hoy al nivel de conocimiento que tengo sé que no fue un milagro no digo que dios no intervino no digo que dios no tenga el control dios tiene el control de todo hasta para la caída de una hoja de un árbol o de una de un pétalo de una flor o sea dios tiene el control de todo pero milagro milagro no sino que realmente fue oigan lo que les voy a decir israel en 1948 vamos a ver vamos a ver ahí si todo el pueblo está activo vamos a ver todo el pueblo hay activo por favor vamos moviendo el asunto oigan esto israel en 1948 trajo sus ciudadanos de varias partes del mundo de europa del medio oriente que incluye de de siria de irak de jordania de inclusive de irán de egipto de de tal vez del otro lado del mundo que viene siendo nuestro lado el punto es de que todos los judíos que llegaron en 1948 venían de muchas naciones incluyendo de las naciones árabes y qué ocurrió entonces en la guerra de los seis días lo que ocurrió es que israel el estado tenía judíos en su milicia entre los soldados que habían vivido en siria tenía judíos soldados que habían vivido en jordania tenía judíos en sus soldados que habían vivido en egipto tenía soldados que habían vivido en europa entonces todos estos estaban conformando el ejército israelí en 1967 soldados de experiencia que conocían el territorio de sus enemigos porque ahí habían vivido muchos años casi toda su vida sólo que luego se trasladaron para jerusalén entonces cuando vino la guerra del de los seis días la guerra de 1967 esa guerra la ganaron porque los soldados de israel conocían el territorio de sus vecinos inclusive oigan lo que les voy a decir hubo un infiltrado israelí muy conocedor muy instruido hasta inclusive hablaban muchos idiomas inclusive este que no voy a mencionar su nombre por asuntos de prudencia por asuntos de censura no lo voy a mencionar acá pero este soldado israelí de que era de la inteligencia de los de israel era un hombre preparado ilustre y fue seleccionado para ir como espía oigan hace bien a siria se infiltró en en los altos mandos de siria y allá estando una vez en siria y como estaban los altos mandos del ejército de siria este hombre mandaba toda la información de lo que hacían los soldados de siria para israel mandaba toda la información en resumen llegó el momento que a este hombre espía de israel esto ocurrió antes de la guerra de los seis días y este espía estaba en siria cuando lo descubren que estaba mandando información para israel y entonces saben que hicieron con este espía israelí lo colgaron lo mataron ahorcado y hasta el momento este es el número uno de los agentes de israel de la inteligencia de israel y entonces lo colgaron lo mataron pero antes de matarlo ya habían mandado toda la información a israel donde tenía sus bases militares siria donde tenía su armamento donde tenían los helicópteros donde ya estaba informado israel y eso ocurrió antes de la guerra de los seis días en 1967 entonces cuando viene la guerra de 1967 la guerra de los seis días entonces los soldados de israel ya tenían conocimiento donde estaba la base naval del de siria donde quedaba la base aérea de egipto donde quedaba las bases de guerra de jordania etcétera se tenían información porque entonces ganó israel en la guerra de seis días contra todos estos países árabes cuando él solo estaba peleando porque tenía información no fue un milagro sino que estaban astutos como soldados sabían las estrategias y por eso ganaron la guerra de los seis días ojo cuando viene una guerra o se pierde territorio o se gana territorio usted bien lo sabe y si no apréndalo aquí por favor ahora observe en la guerra de los seis días israel ganó la guerra contra siria contra líbano contra egipto contra jordania etcétera ganó la guerra y como ganó la guerra entonces ganó territorio que territorio ganó apunten ganó gaza toda gaza la ganó israel fue de israel ganó parte de cisjordania que era la jerusalén del oriente la ganó porque no la tenía completa pero la ganó completamente en 1967 que más ganó ganó los altos del golán que le pertenecían para ese entonces a siria si notan entonces en esa guerra de los seis días que pasó con israel ganó perdió pues ganó si ganó escriban ahí en los comentarios ganó 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 y que ganó territorio pero entonces ministro cómo es que ahora en nuestro tiempo gaza no está bajo el dominio de los judíos porque los judíos regresaron el territorio de gaza a los árabes en 1994 el ministro y por qué no regresaron jerusalén porque jerusalén es la ciudad más importante del medio oriente y porque sacarías 14 2 dice que ahí debe ser el epicentro para un conflicto internacional mundial y quien lo tenía que tener los judíos y ya lo tienen y no lo sueltan ni lo van a soltar porque ya declararon jerusalén como la capital de israel y lo reconoció eeuu ahora ministro y por qué no regresaron los altos de golán a siria porque señores en los altos de golán es un lugar estratégico para ver está formado por por montañas por por si montañas rocosas es una es una defensa un muro natural para israel y desde ahí es donde controlan lo que hace siria por eso no lo regresan y ni lo van a regresar pero si regresaron gaza y al regresar gaza hoy gaza más de cinco días de conflicto entre gaza israel han lanzado ojo más de dos mil misiles en el momento de la grabación esto va a crecer todavía más pero al momento de la grabación que en el otro lado del mundo al momento que yo grabo está enviando gaza misiles a israel israel a hacia gaza al momento de la grabación esto no es cuento más de dos mil misiles ha enviado gaza a israel y ha funcionado el famoso cúpula de hierro israel que intercepta los misiles wow entonces hermano y hermano usted tiene que saber que en esta sección que estoy hablando sobre el día de jerusalén en este día de jerusalén en la guerra de 1967 israel se ganó la otra parte de jerusalén que no controlaba y esta parte de jerusalén usted tiene que saber esto que jerusalén en kilómetros cuadrados mide 0.9 a ver escriban todos por favor la medida de jerusalén porque estoy hablando en la sección del día de jerusalén es una fiesta que celebran los judíos y esto provocó el conflicto que hoy estamos viendo más de cinco días enviando misiles más de dos mil misiles gaza israel por el día de jerusalén si usted no entiende esto no me va a entender los demás entonces por favor vamos vamos si ha aumentado dos mil trescientos actualizado y aquí en producción está ayudando ya al momento de la grabación ha incrementado de dos mil a dos mil trescientos misiles que gas ha enviado ven que esto se va actualizando se va actualizando pero usted debe de saber esto que el día de jerusalén es una fiesta que celebran los judíos y lo celebraron el 10 de mayo de 2021 en este año lo celebraron saben por qué porque esta fecha que ya les dije hace conmemoración a la guerra de los seis días que tuvo israel contra los árabes y que ganó israel y que ganó israel en esa guerra ganó la parte oriental de jerusalén que ya les dije que apunten por favor que jerusalén mide en kilómetros cuadrados 0.9 0.9 apunte 0.9 ahora de esa ciudad de ese territorio sólo la mitad por decirlo lo controlaban o por lo menos tenía acceso los judíos a la jerusalén del occidente y la jerusalén del oriente la otra parte o la otra mitad no lo controlaban los judíos no tenían acceso sólo los árabes pero en la guerra de los seis días en 1967 los judíos ganaron la otra parte de la ciudad antigua de jerusalén la que controlaban los árabes y desde ese entonces desde 1967 israel tiene completa a la ciudad de jerusalén y como lo ganó entonces por ley colocaron que cada cierta fecha de el año se tiene que celebrar el día de jerusalén y ahora y la fecha de la celebración de ese de ese día de conquista de jerusalén completa cayó en este año el 10 de mayo del 2021 si van comprendiendo entonces ojo y aquí está el ojo del asunto que al celebrar esa fiesta con bandera salen a las calles los judíos con banderas de israel a cantando himnos de victoria que ganaron jerusalén que se lo ganaron a los árabes eso provocó que los árabes que viven en israel se enojaran y empezaron a haber disturbios y esto se incrementó y se incrementó y hasta que la policía israelí tuvo que frenar mucho a los árabes que están dentro de su territorio y entonces cuando vio gaza que estaban haciendo eso con los árabes que viven dentro de israel entonces gaza envía misiles para el sur de israel para tel aviv para el aeropuerto porque ahora se ha atacado hasta los aeropuertos internacionales cuando su servidor ministro noc martín fue a israel cuando fui a hacer obra misionera allá a predicar en iglesias adventistas del séptimo día me tocó llegar al aeropuerto de tel aviv si a ese aeropuerto llegué para que se ubiquen el aeropuerto de tel aviv estaba o está ubicado donde estaba el puerto de jope donde subió jonás rumbo a tarse rumbo si a tarsis lo que hoy es españa justo ahí en tel aviv es donde aterricé con el resto de tripulantes en ese avión no en tel aviv en el aeropuerto ahora noten que gaza atacó no solamente el sur de israel con misiles sino que gaza también atacó a aeropuertos y está todavía atacando esto es terrible hermanos y tienen que despertar les estoy dando la razón por la que se inició esta guerra actual este conflicto el 10 de mayo del 2021 se celebró el día de jerusalén que recuerda la conquista de israel de de la otra parte de jerusalén y por eso los árabes se enardecieron se enojaron y hoy por hoy tenemos este conflicto entre gaza e israel ahora aplicación si usted me comprendió esta sección secular pero real escriba ahí por favor el día de jerusalén el día de jerusalén el día de jerusalén el día de jerusalén es lo que provocó sólo escriban el día de jerusalén ahora les voy a dar una aplicación para nosotros como iglesia hoy que representa jerusalén usted tiene que saber dos cosas número uno que sacarías 14 versículo 2 dice y yo reuniré en batalla a todas las naciones contra jerusalén apunte sacarías 14 2 que acaba de citar habla de jerusalén que va a estar en batalla esa jerusalén de sacarías 14 es literal es la ciudad antigua es la que hoy tienen los judíos es la que hoy está ya en el medio oriente es la que está en conflicto esa jerusalén de sacarías 14 2 es la ciudad literal antigua claro entonces escriba por favor en los comentarios si puede escriba sacarías 14 2 igual jerusalén ciudad literal por favor sacarías 14 2 jerusalén ciudad literal si puede escribirlo ahí abajo en los comentarios porque ahora le voy a dar otra cita en ese que el capítulo 9 el versículo 4 declara pasa por en medio de la ciudad por en medio de jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de ella entonces si notan hay una jerusalén en ese que el 9 4 esa jerusalén de ese que el 9 4 no es la ciudad literal antigua no sino que esa ciudad de jerusalén sólo representa a un pueblo donde dios hoy ha mandado a un ángel a sellar entonces en resumen vamos a escribir ahí en ahí abajo ese que el 9 4 jerusalén representativa o sea no literal apunte ese que el 9 4 ese que el 9 4 jerusalén representativa ahora a qué representa la jerusalén de ese que el 9 4 el espíritu de profecía va a dar la respuesta apunta y por favor testimonios para la iglesia el tomo 8 en la página 74 declara así jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que dios le ha dado entonces que es jerusalén de ese quien 9 4 un símbolo de la iglesia que iglesia adventista del séptimo día ojo entonces estoy en la sección del día de jerusalén pero estamos aprendiendo que hay dos jerusalén la de zacarías 14 2 es literal la antigua ciudad que está en el medio oriente que está en guerra ahora allá con gaza esa es la literal zacarías 14 2 pero tenemos ese quien 9 4 que tenemos una jerusalén que representa la iglesia adventista entonces la que a mí me llama mala atención y a usted también que la jerusalén que es la iglesia adventista hoy tiene que estar pasando un ángel ahora colocando un sello en la iglesia pero a quienes sólo a los que están gimiendo y clamando contra los pecados o abominaciones en la iglesia entonces usted no está gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia ahora el ángel está pasando en jerusalén es decir la iglesia adventista y está viendo quién está gimiendo quién está clamando contra los pecados si hoy usted no comparte este vídeo no está clamando no está compartiendo no está predicando la verdad porque aquí se está predicando la verdad entonces la clave para ser protegidos de lo que viene llámese purificación de la iglesia que van a venir ángeles a matar con espada en la clave de protección va a ser el sello en la frente la clave para sobrevivir la guerra que se va a estallar en el medio oriente que va a ser una tercera guerra mundial según la lógica si terminó la segunda guerra mundial en 1945 estamos en guerra fría y se está poniendo caliente cuando se ponga más caliente va a estallar a una tercera guerra mundial humanamente hablando pero proféticamente hablando la tercera guerra mundial es la continuación de la segunda guerra mundial si así estamos viviendo pero lo que a mí me preocupa no es tanto ojo no digo que no me preocupa sólo digo que no es tanto la jerusalén ciudad física literal allá en el medio oriente eso tiene que pasar a pura ley pero la que me preocupa mucho más es la jerusalén que representa la iglesia adventista porque hoy la iglesia no está gimiendo ni clamando contra los pecados para recibir el sello en lugar de gemir y clamar contra los pecados está cometiendo los propios pecados entonces la preocupación es que en jerusalén la iglesia va a pasar un ángel y está pasando ahora sellando a los fieles y va luego a pasar cinco ángeles a destruir a los que no obtengan el sello entonces mientras dios va a estar limpiando allá a la jerusalén antigua ciudad a través de una guerra va a limpiar el territorio allá él paralelamente va a estar limpiando la jerusalén que representa la iglesia adventista del séptimo día es decir a través con ángeles con espadas destruyendo así que hermanos cuando se celebre cada año allá en israel el día de jerusalén acuérdese acuérdese que ese fue el conflicto el punto de origen de lo que estamos viviendo ahora que gas esté bombardeando o enviando misiles a israel pero también recuerde que jerusalén es un símbolo es una representación de la iglesia adventista del séptimo día si somos rebeldes y tercos en el pecado vendrá destrucción masiva de cinco ángeles con espada yo quiero que usted sobreviva quiero que sea de uno de los 144 mil apunte entonces ahí en los comentarios si me entendió esta sección sobre el día de jerusalén escriba por favor quiero ser un sobreviviente y se va a entender que usted quiere sobrevivir en la destrucción que va a haber en jerusalén es decir la iglesia adventista del séptimo día escriba y quiero ser un sobreviviente entonces póngase las pilas las pilas vamos gracias entonces hermanos por llegar hasta aquí y y y y y